¡Ay! ¡Hoy la vida! ¡Digo, vaya Chaberno! ¡Con su compañera! ¡Hamba! 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 ¡Y ahí viene la chica de los dos! ¡Va a sentir la sensación como la! ¡Ahí viene la oportunidad! ¡Va a sentir nuestro juego! ¡Va a sentir la sensación como la! ¡Sonidos varios! ¡Los Cochizocos! ¡El Polacho! ¡Gamito Pim! ¡Presente siendo nuestro consejo! ¡Fascinación de Córdela! ¡Vaya Chaberno! ¡Presente siendo nuestro Dios! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Ole! ¡Presente ser nuestro VI! ¡Fascinaron! San Rosa Sanzo, ya le han llegado a las Ollas de las Semanas, Dinastiano Jorge, los más bacanos, es el bacana, un chavazo para bacana, nos vemos el 12 de julio, aniversario del nacimiento Jorge, allá en la colonia Zapata, en el municipio de Chico Juárez. ¡Todo el retis! ¡Ya llegó Rumbacaliente! ¡Lúcio Sanzo! ¡A la gente del barrio de la García! ¡Ajá! ¡La gente de Saldana, Iztapanapa, la banda de la García, PCS! ¡5 de marzo! ¡Comita la cigarradurita! ¡Sabroso! ¡Saldana! sermina da Saldi! ¡Y habrá 7 de la Saldana! ¡Con el próximo resultado! ¡Ajá! ¡Ya llegó Rumbacaliente! ¡Ya llegó Rumbacaliente! ¡Para TeV cartito Moral! ¡Y su programa! ¡Su programa! ¡Se está deslumbrando! ¡Y su amete Rumbacaliente! ¡Ya су mano Rumbacaliente! ¡Y yo diffécojo Rumbacaliente! De Chikunguá, vamos, Taznoli, Pimpote, Chucky, Matana, Y el Wichito, se pasen soldados, Samba, De un mister para la pared, rayado muerto, ¡Echo lechina! ¡Echo lechina! ¡No la vuelas que ganan la chanza! ¡Bonitamente ser rosa! ¡Donde se vayan, se goza con la... ¡Donde se vayan, se goza con la... ¡Se apagó nuestro juego! Próximamente la llegue a los sobrineros nacionales. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aí! ¡Queda quedando! ¡Queda quedando! ¡Pum! ¡Venga, César! ¡Venga, César! ¡Solo para el reporte ilegal! ¡Y se asignió, mi compadre! ¡Presente con sonido! ¡Solidero nacional! ¡Y nada! ¡Presente con sonido! ¡Solidero nacional! ¡Es de noche para nosotros, la única que les acompaña... Que les acompañe la presentación Del libro de los sonidos ¡Ajá! ¡Palcata Sexta Torata! ¡Origo en los pisos! ¡Que Martín Jetes! ¡Siemos siendo la! ¡Chachachanga! ¡Chachachanga! ¡Para me dejaba un martín! ¡Nunos meses! ¡Ajá! ¡Para partidos de Fesnatoia! ¡Solidos jugadores de Nascencia! ¡El libro de los sonidos! ¡Mucho pronto! ¡Chachachanga! ¡Chachanga!